El plan de gastos de la nación para 2020 será de 6.426.1 millones de dólares, 286.9 millones menos que el presupuesto aprobado para 2019. Pese a la disminución, las carteras de salud, educación y seguridad serán las que tendrán un incremento. El Ministerio de Salud tiene en el votado 2019 668.2 millones. Y en el presupuesto 2020 pasa a 755.8 millones, es decir, que está creciendo 87.6 millones. En el área de educación, el presupuesto de 2019 tenía 997.2 millones. Y en el ejercicio 2020 pasó a 1.039.7 millones, es decir, está creciendo 42.5 millones. Y en el área de seguridad, el año pasado estaba en 426.6 millones. Y en el presupuesto 2020 se está incorporando 474.1 millones, que en total incrementa 47.5. Tal y como lo anunció el presidente de la República, el presupuesto para el próximo año no contempla la partida de gastos reservados de la presidencia. El presupuesto del organismo de inteligencia de Estado también se reducirá a la mitad. Se reduce el organismo de inteligencia del Estado a 17.5 millones, es decir, el 50% de los recursos se reducen en el organismo de inteligencia del Estado. Pero más importante aún es que se elimina completamente la partida de gastos de reservados. Tras analizar de manera minuciosa la propuesta, según el titular de Hacienda, la deuda pública se reducirá para el próximo año y ronda los 755 millones de dólares. El monto de ingresos del proyecto de presupuesto asciende a 5.670 millones. Frente a la proyección de gastos, la brecha será cubierta con deuda pública, que asciende a 755 millones, para lo cual debe gestionarse el financiamiento y dicha iniciativa de ley la hemos traído este día. El proyecto de presupuesto ingresará en la sesión plenaria de este jueves, para luego iniciar las discusiones en el seno de la Comisión de Hacienda. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.